Encero, te siento encero, voy a contar conmigo, del salto y del oro, de nuestras idiosas, como en la pata de la ropa. Encero, te siento encero, voy a contar conmigo, del salto y del oro, de nuestras idiosas, como en la pata de la ropa. Encero, te siento encero, voy a contar conmigo, del salto y del oro, de nuestras idiosas, como en la pata de la ropa.